¿Qué pasa mi gente? ¡Vamos a comenzar con el test de Fortnite! Primera pregunta ¿Cuántos pavos cuesta el pase batalla? A. 1000. B. 950. C. 900. D. 929. 950 pavos. Segunda pregunta ¿La tormenta daña al jugador en nada? B. La salud. C. Salud y escudo. D. El escudo. En la salud. Hola amigos. En la salud. Tercera pregunta ¿Cómo se llama esta avioneta? A. Avioneta. B. Harrier. C. A la Tormenta. D. Avioneta X4. Y la respuesta es A la Tormenta X4. Cuarta pregunta ¿Cómo se llama esta avicula? A. Quad. B. Megacuad. C. Matador. D. Cataclismo. Y la respuesta es Cataclismo. Vamos con la quinta pregunta ¿Cuántos consumibles de escudos hay diferentes hay? A. 4. B. 5. C. 2. D. 6. Cuatro amigos. Cuatro escudos diferentes para darnos. Sexta ¿Cuántas categorías de rarezas de armas hay? Colores para que nos entendamos. A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Físico. 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 Físico de rarezas. Físico de colores. Séptima. ¿Qué skin desbloqueamos completando el pase de batalla de la temporada 7? A. Lince. B. Rey helado. C. Omega. D. Spider. Y la respuesta es el rey helado. Octava. ¿Qué skin desbloqueamos completando el pase de batalla de la temporada 3? A. Bomber. B. Calamidad. C. Nut. Cuatro señor muerte. Señor muerte. Chavales. Señor muerte. Mi favorito. Novena pregunta. ¿Qué skin desbloqueamos completando el pase de batalla de la temporada 2? A. Carbie. B. Flyclap. Trest. Fake. Cuatro. Caballero negro. Sí señores. El caballero negro es que es para gente que lleva mucho tiempo cuando Fortnite. Décima. ¿Cuántas localizaciones hay en la temporada 8? A. 20. B. 21. C. 22. D. 23. 21. C. 21. Localizaciones, ciudades, lugares, como queráis llamarlo. Y la última. ¿A qué hora disponemos de los desafíos diarios? A. 2 de la mañana. B. 3. 1 y media. C. 1. 4. 10. Como estáis viendo, a las 2 de la madrugada disponemos de los desafíos nuevos. A. 2 de la mañana. A. 2 de la mañana.